Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo donde se encuentren en este momento. Yo soy Wani Angerer saludándoles desde Bangkok, Tailandia, y dándoles la más cordial bienvenida a los 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad. Hoy tenemos a nuestra invitada número 69 de la serie de entrevistas, y es una mujer admirable, con una gran vocación de servicio, un gran carisma, garífuna y familia, porque los garífunas somos todos hermanos. Eso sí, ahora que estemos en la conversación se darán cuenta. Bienvenida, Janet, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Wani. Es un placer saludarte, y gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy bien, feliz de compartir contigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé que estás de vacaciones por Italia, y estás pues disfrutando, y al mismo tiempo continúas con tu misión de motivar a las personas a llevar una vida saludable, a tener tiempo para ellos mismos, que esa es prácticamente la tarea principal, calidad de vida, para que podamos también transmitir esa felicidad. ¿Quién es Janet Suazo? La pregunta del millón, ¿quién es Janet Suazo? Es una mujer con mucho deseo de vivir, que ama la vida, creativa, mujer, madre, esposa, defensora de los derechos humanos, y los derechos de la mujer, y motivadora. Esa es Janet Suazo. Me encanta. Poder absoluto. Y ahora vamos a comenzar con una de las preguntas que más amo, que es la parte de la familia, la tribu. ¿De dónde vienes? ¿Quiénes eran tus abuelos? ¿Quiénes eran tus padres? ¿Y de qué forma ellos han marcado tu vida y te han permitido ser la persona que eres? Hondureña, Garífuna, mis padres de la comunidad de Iriona Colón, que tanto amo, amo mis hermanos Garífunas. Soy descendiente de la familia Suazo, mi padre Ineaso Suazo, un hombre muy luchador. Mi madre Toribia Bernardes, también Garífuna, descendiente de los Bernardes. Hija, hermana, de 11 hijos, soy la número 8, una familia bastante grande. ¿De dónde viene ese deseo de ayudar al mundo, de comunicarme con el mundo? De mis padres. Siempre han sido muy apoyadores para la cultura Garífuna. Yaneth, cuéntanos un poco de ese tiempo cuando tú vivías en Iriona y de qué manera tu infancia transcurría. ¿Qué experiencias tenías que te permitían ver la vida diferente? Te diré que viví muy poco tiempo en Iriona, más viví en Tegucigalpa. Mi niñez se creció más en Tegucigalpa porque mi padre le apostó mucho a la educación. Entonces, a temprana edad, él tuvo que dejar nuestras comunidades Garífunas para venir y vivir en un pequeño cuarto en la ciudad de Tegucigalpa para apoyar a mi hermano Salvador Suazo con su educación. Entonces, ahí tuvimos que crecer todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi padre dejó su tierra, su heredad, para venir y trabajar en Tegucigalpa para que sus hijos se pudieran educar y que seamos hoy los profesionales que somos. Qué lindo. Pero a pesar de que tu vida se forma académicamente en la capital, ¿pasabas vacaciones con tus abuelos? Sí, siempre he pasado vacaciones con mis abuelos y con mis tías en la comunidad de Kusuna, que amo tanto, donde aprendí a ser casabe, amo a ser casabe, donde aprendí a amar a la gente de la comunidad, aprendí, por ejemplo, a dar la tierra, sacar la yuca, muchas cosas hermosas. Aprendí la unidad de la comunidad, aprendí esa hermandad de los grupos Garífunas, de las mujeres Garífunas, ha dejado un legado de mucha historia y de mucha vida y de mucho desarrollo, ¿verdad? Nuestras mujeres Garífunas son unas mujeres muy fuertes, muy luchadoras, muy trabajadoras, defensoras de la naturaleza, ¿verdad? Y defensoras de la vida. Además de la educación y de la inclinación a la academia y al estudio por parte de tus padres, ¿qué otros modelos vistes en tu vida diaria que te inspiraron a ser la mujer que eres? Vi ese modelo en mi padre de desarrollo, ¿verdad? Ese modelo de apoyar siempre a las personas Garífunas. Nuestra casa en Tegucigalpa estaba siempre llena de muchos jóvenes que venían de la comunidad Garífuna y residían en nuestra casa para poder educarse, ya que en nuestra casa en la ciudad de Tegucigalpa quedaba muy cerca a la Universidad Nacional. Por tanto, mi casa era el hogar de paso de muchos Garífunas que venían a educarse a la comunidad, de nuestras comunidades, de diferentes comunidades. Entonces, vi esa solidaridad en mi padre. Y mi madre era la mujer que cocinaba para todos estos jóvenes, la que lavaba para todos estos jóvenes y la que cuidaba de todos estos jóvenes que venían a educarse en Tegucigalpa. Ese fue el modelo que vi en mis padres, un modelo solidario. La población Garífuna y afrodescendiente en la capital es una minoría. ¿Cuáles fueron tus experiencias siendo prácticamente, como me pasó a mí, la única persona negra en la mayoría de los ambientes escolares y de convivencia? Sí, de niña me tocó ser la minoría. Por tanto, estoy terminando de escribir un libro que se llama Yo soy negra, donde habla de mi niñez como Garífuna en Tegucigalpa. La primera vez que escuché a una persona gritarme negra, tenía seis años. No sabía lo que era, pero la manera en que me gritó me di cuenta que era despectivo. Entonces, llegué a casa corriendo y le pregunté a mi mamá, ¿qué es ser negra? ¿Qué es ser negra? Entonces, ese día mi mamá me explicó que ser negra era ser diferente, pero ser hermoso, que ser negra era ser talentosa, que ser negra era tener una virtud, que ser negra era ser lindo delante de los ojos. Pienso que de cierta manera me engañaba, pero de cierta manera me estaba educando para lo que iba a ver, ¿verdad? Siempre fui única en la escuela, siempre negra. En la secundaria también yo fui la única. En mi aula, en el colegio donde me crecí, creo que habían pocos, que es el Jesús Mía Selva, habíamos pocos Garífonas ahí. En mi secundaria, después fui al Guillén Selay, a otro colegio de Tegucigalpa, yo era la única negra en 700 estudiantes. Entonces, fue difícil, fue difícil ser negro en un mundo que te está diciendo que la mayoría son blancos, ¿verdad? Que tienes que ser fuerte y superar las barreras raciales. Entonces, mis padres siempre me enseñaron que no era el color, sino tu esencia. Porque tú vales, que cuando tú estás preparada en el mundo, las personas no ven el color. Eso era lo que hacía mi padre, ¿verdad? Y hasta ahora es lo que he aplicado en mi vida, y es por eso que amo la diversidad, ¿verdad? Porque no sé lo que es el color. No lo sé. Claro, aunque las diferencias se manifiesten por la apariencia física, al final lo que prevalece son los valores y ese carisma que te caracteriza, que a pesar de que tú eras la que sentías que te agredían, pero seguías adelante, la gente te respetaba. Sí, la gente me respetaba y me amaba. Te diré que a la edad de como 12 años, tengo unas fotos por ahí, donde salgo de India Negra. Por primera vez, mis padres dijeron, no, usted se va a poner un traje de danza ladina y con prensas carísimas. Entonces recuerdo que a mi padre le gustaba romper esos esquemas del racismo, ¿verdad? Él siempre nos hizo amar a todas las personas independientemente de su color. Entonces, esto es lo que él sembró en mí. Y a pesar de que sufrí racismo, porque sufrí mucho, mucho, mucho racismo durante la niñez y durante mi vida de adolescente, sufrí muchísimo racismo, porque hay una sociedad que está criada y nos indica eso, el color, cuando no es nada, ¿verdad? Entonces es muy duro crecer con racismo. A pesar del sufrimiento y las dificultades que afrontaste, lograste ver la parte positiva. Y eso es lo que te ha permitido ser una profesional exitosa, trabajando en el área de la salud. Has también incursionado el emprendimiento artístico-cultural a través de la moda, ¿verdad? Y también de otros espacios relacionados con la cultura. Y por supuesto, manejas también una página de empoderamiento a las mujeres. Nos puedes hablar un poco de todas estas diferentes facetas. La salud, el emprendimiento y mujeres empoderadas. En cuanto a salud, enfermera de base, ¿verdad? Creciendo en un hogar bastante hospitalario, ¿verdad? Mi papá siempre nos dijo, necesitamos un médico y una enfermera en casa. Así que le dije, bueno, mi inclinación más es por la enfermería. Entonces dijo a mi padre, perfecto, tú serás enfermera. Él se lo creyó, yo también me lo creí. Y aquí estoy ahora, soy enfermera. Amo servir, amo ayudar a las personas, amo transformar la vida de las personas a través de la salud, a través de cuidar de ellos, a través de amarle. Trabajé en el hospital de escuela por 10 años, egresé muy jovencita. Tenía, creo, 25 años cuando egresé de la universidad. Me gradué en Tegucigalpa. He trabajado en diversos hospitales, en Tegucigalpa, en Daniel Paraíso, también Honduras. Y luego, bueno, aquí en Inglaterra, en la primera línea, desde el 2016, desde el 2012. Trabajo como enfermera. Anteriormente a eso hice trabajos diversos. Esa es mi vida. Amo trabajar sirviendo a las personas. Como diseñadora, eso fue siempre mi deseo, ser diseñadora de moda, de ropa. Tuve la oportunidad en Inglaterra de poder estudiar y sigo estudiando en esa área que me gusta, que es la del diseño, trabajar con materiales textiles. Mi compañía de decor afrotextil, Inesie, en Tegucigalpa, hace muchos años. Cuando vine acá también, la tengo ahora al mercado. Me encanta enseñar a diseñar. Tengo una plataforma donde diseño. Y me gusta enseñarle a los jóvenes a diseñar camisas, a estampar, con materiales textiles. Es otra cosa que amo. Es mi segunda pasión, el diseñar. Y como mujer emprendedora, yo creo que es mi alegría. Me encanta. Pero yo creo que todo va unido, Wanny. Todo va unido. Es ese deseo de cambiar la vida de las personas, ¿verdad? Como este grupo de mujeres empoderadas, trabajo con la licenciada Belinda Crisanto, la cual me es un honor trabajar con ella. En este proyecto lo empezamos a desarrollar en el año 2020, con esto de la pandemia. Nos conectamos y estábamos juntas. Tenemos una plataforma aproximadamente de unas 100 mujeres que nos siguen y que estamos empoderando sus vidas. Cada una de ellas con proyectos. Cada una de ellas admirable. Cada una de ellas con sueños y con talentos para desarrollar. Y lo que más me motiva es poder ayudarles a ellas a desarrollar ese máximo potencial que ellas tienen como mujeres. Eso es lo que más me motiva en este programa de Mujeres Empoderadas. Además, tienes ya un par de publicaciones. Una que es Mujeres Empoderadas y otra que tiene que ver con el tema de tu camino en la espiritualidad y tu fe. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Mi primer libro, en su presencia, Una Vida de Luz, cuenta los desafíos que he tenido como mujer. Nuestras luchas, mis luchas, mis miedos. Cuenta mi lucha con el sobrepeso. Cuenta muchas historias importantes de mi vida. Pero, sobre todo, destacar que la esencia de mi vida es Dios. Que sin Él yo no podría hacer nada. Por eso lo llamo en su presencia. Porque cuando estoy en la presencia de Él, soy toda poderosa. Pero cuando bajamos al ámbito natural nos damos cuenta que no, ¿verdad? Que dependemos de Él. Y en mi segundo libro, Mujeres Empoderadas, Somos Fuertes, es un libro que me ha inspirado. ¿Por qué? Porque cuando nace el proyecto de Mujeres Empoderadas, hay diez mujeres que nos han dicho, vamos con ustedes. Entonces, amo destacar a la mujer. Amo destacar que no soy un ser individualista. Amo destacar que sola no puedo hacer nada en el mundo. No me gusta trabajar sola. No me gusta ser individual. Me gusta trabajar en colectividad. Y estas diez mujeres que aparecen en este libro, yo quise hacer un homenaje para ellas. Y escribir un capítulo de libro para cada una de ellas. Que apostaron a nosotros, cuando digo nosotros, a Belinda y a mí, que en esta plataforma podíamos hacer grandes cosas. Cambiar la historia de la vida de muchas mujeres, como el grupo de Mujer Mandala en Colombia, donde rescatamos mujeres que vienen de violencia doméstica. Y nuestro grupo de niños, muy pequeños genios, que está en Buenaventura, Colombia. Los cuales apoyamos en educación, los cuales apoyamos con esos pocos dólares que para mí pueden significar nada. Pero que para ellos significa su futuro, Guani. Apoyamos a los niños porque yo le creo a la educación. Es como la educación, como dice Nelson Mandela, es la llave para el desarrollo de los pueblos. Entonces, en nuestro proyecto, quiero pedir disculpas, soy una mujer muy sentimental. En nuestro proyecto, mis pequeños genios que tenemos en San Buenaventura, tenemos niños hermosos que parecen garífunas, que los amo. Y entonces, recogemos donativos de nuestros eventos de Mujeres Empoderadas y los mandamos para esta organización para que los niños puedan ser educados, para que los niños tengan uniforme, para que los niños tengan alimentación dentro de esta escuela. La maestra, que es una mujer maravillosa, que forma parte de este equipo mío, dijo, no, nuestros niños no se van a detener por no tener internet, nuestros niños no se van a detener por no tener material didáctico. Yo voy a hacer un proyecto donde voy a pedir a las mujeres que nos apoyen, ¿verdad? Y tú también puedes ser parte de este proyecto apoyándonos, ¿verdad? Simplemente con el hecho de dar un donativo de 25 dólares mensuales y apoyar a la educación de un niño en el mundo. Entonces, este tipo de proyectos transforma mi vida. Entonces, me apasiona mucho hablar de lo que es Mujeres Empoderadas. No, y es muy fascinante ver que realmente la sensibilidad con la que te has acercado a estas comunidades, porque ahora las comunidades somos globales, ya no solamente se trata de los garífunas en Honduras o los garífunas en Nueva York o los garífunas en otros lados. Es de todo el mundo. O sea, cada grupo social que sea vulnerable y al cual le podamos dar la mano es una parte nuestra. Entonces, por supuesto que es legítimo que tengas lágrimas porque hablar de sus niños es algo que te duele en lo personal. Me identifico con ellos, ¿sabe, Juani? Me identifico con ellos porque soy madre. Me identifico con ellos porque soy abuela. Me identifico con ellos. Me identifico con ellos porque son el futuro. Estos niños serán nuestros próximos médicos. Serán nuestros próximos ingenieros. Presidentes de una nación. Me identifico con la niñez. Así es. Mira, ahora que estamos hablando del tema de la niñez y de identificarnos, el tema de la identidad y los valores, porque muchas veces se puede dar mucha ayuda financiera, pero ¿qué estamos haciendo con respecto a la confianza, a la autoestima, verdad, y al respeto que debe existir en los hogares de estos niñitos y en nuestros propios hogares para realmente marcar una diferencia? ¿Qué me puedes hablar sobre eso? De esta manera, nosotros como padres tenemos que trabajar con nuestros hijos, ¿verdad? En la parte de la educación, mostrarles principios, valores. Hace algunos días mi hijo llegaba a mí y me dice, mamá, muchas cosas de las que enseñan en la escuela, quizá no me van a servir para la vida. Y es importante, mamá, conocer aún más de ti, de tu cultura, de mi papá, de mí. ¿Por qué? Porque también nosotros como padres jugamos un papel importante en la educación de nuestros hijos, en el desarrollo de nuestros hijos. No podemos dejar la educación de nuestros hijos a las escuelas solamente. No podemos dejar, sino que nosotros también formar parte de esta educación de nuestros hijos. Esta educación también de los hijos de nuestras comunidades, hijos y hijas de nuestras comunidades, de las madres de nuestras comunidades, ver en qué área de esta comunidad de la cual yo formo parte hay deficiencia para poder ayudar en esta área. Que el trabajo es grande, que no lo vamos a cambiar fácilmente, pero que hay que hacerlo. Y que poco a poco, si yo hoy puedo sembrar en un niño, en la educación de un niño, en escribirme un libro para un niño. Actualmente mi hijo está escribiendo un libro para niños. ¿Entiendes? Enseñar esas pequeñas cosas, enseñar de nuestra lengua, ¿verdad? Yo enseño a mi hijo en la lengua garífuna, educarlos a ellos para que sea un mundo mejor, sea algo diferente. Esto es lo que puedo yo decir, ¿verdad? Que nosotros también contribuyamos a la educación de nuestros hijos. También de nuestras familias, de nuestros sobrinos, sobrinas. Y hacerlo más fuerte cada día. Cuando hablamos de la promoción de la unidad en la diversidad, los procesos creativos forman un papel fundamental. Como hablas, el idioma, las manifestaciones artísticas, culturales, que en ellas pues estamos incluyendo la literatura, el diseño, las danzas, la música, el turismo. El arte. Todo eso son diferentes facetas de lo que es el arte. Y el arte siempre va de la mano de la espiritualidad, la educación y el servicio comunitario. Gracias. ¿Cuál es ese papel que tú juegas en Inglaterra, siendo una mujer afrodescendiente, hondureña, en un ámbito social y cultural diferente? Jugamos un papel importante, ¿sabes? Porque es una nación que es diversa. Y al haber diversidad, tenemos espacios. Específicamente para todos. Para todos. Entonces, primeramente, dentro de mi comunidad garífuna, apoyando a nuestros hermanos garífunas en Inglaterra, en los eventos sociales, culturales, ¿verdad? Y también personales, de índole, problemas personales, familiares. Apoyamos, ¿verdad? Y dentro de la diversidad que es el pueblo hondureño, soy también presidenta de la Asociación de Hondureños Residentes en Inglaterra. Entonces, apoyamos a todos nuestros hermanos ladinos que llegan a Inglaterra y que necesitan apoyar a nuestra gente en las comunidades latinas, ¿verdad? Todo lo que es Latinoamérica, residente en Londres, Inglaterra, ¿verdad? Entonces, hay mucho espacio para apoyar a nuestra gente en las comunidades, en Inglaterra, hay mucho espacio. Mencionaste el tema de la salud mental, que en la actualidad es un problema muy serio, no solamente por el tema de la crisis de salud, sino que también el llegar a una comunidad nueva, con retos nuevos, la falta de sus seres queridos y de sus grupos de apoyo. ¿Cómo manejas esta temática? En esta parte, tenemos grupos definidos que trabajamos juntos, que trabajamos juntos y nos apoyamos. En este aspecto no estoy sola. Tenemos un programa, ¿verdad? Que le llamamos OCA Community, donde tenemos ahí dentro de todo este equipo, tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales, estoy yo como personal de apoyo para las comunidades, tenemos personal para traducción también, ¿verdad? Porque hay momentos que la lengua, al ser una lengua diferente, las personas también se estresan por no entender la lengua. Entonces, tenemos aquí una plataforma bien diseñada, para poder ayudar a toda aquella persona que llega hasta nosotros. En la actualidad, continuando con la temática de los grupos de apoyo y el tema de capacitación y profesionalización, tú estás ahora también formando parte de unos estudios con el Centro de la Mujer Panameña. Cuéntanos cómo estos estudios van a fortalecer también el trabajo que haces en Inglaterra. Sí, el estudiar, ¿verdad?, con este grupo maravilloso que quiero felicitar, ¿verdad?, me abre más la visión, ¿verdad? Porque al tener yo más conocimiento, tener más conceptos, esto apoya, ¿por qué? Porque hay un grupo diverso aquí en Inglaterra. Entonces, al trabajar y al estudiar este contenido, viene a apoyar mi conocimiento para poder trabajar con este grupo diverso. Para poder entender que en la diversidad, ¿verdad?, también tenemos que cuidarnos, también tenemos que amarnos, también tenemos que protegernos. Entonces, en cuanto más conocimiento tengo, es mejor el acompañamiento que yo puedo hacer para nuestros hermanos latinos que necesitan de mí aquí en Inglaterra. Mira, mira, qué maravilloso. Además de esa oportunidad de profesionalizarte, has tenido acceso a ti misma, a conocerte como persona. ¿Cómo ha ido ese proceso? Hay un crecimiento, tú sabes. Cuando vas en tus primeros años de la vida, no te detienes mucho a preocuparte quién eres, ¿verdad? En cierto momento de la vida, cuando el trabajo llega, cuando la familia llega, cuando el esposo llega, cuando las amigas llegan, te das cuenta que existes, ¿verdad? Te das cuenta que me doy cuenta que yo existo y que tengo que detenerme, ¿verdad?, a trabajar en mí misma, a educarme en mí misma, a conocerme yo misma. Y entonces, en todo este proceso, te das cuenta que es importante el amor propio, te das cuenta que es importante el valorarte, te das cuenta que es importante la salud mental, es la salud física, ¿verdad? Te das cuenta que la educación es importante y que todos estos aspectos vienen a desarrollar tu vida, porque somos un ser humano integral y cuando alguno de estos aspectos falla, tu vida no está completa. Entonces, al darme cuenta que necesito de todo este desarrollo, empiezo a trabajar en mí, empiezo a trabajar en el amor propio, en el desarrollo, en conocerme más, en tener más tiempo conmigo, en hablarme a mí misma, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hemos perdido esto, de conocernos a nosotros mismas, de valorarnos, de amarnos a nosotros mismas. Así, de esta manera. Es lindo, pues, escuchar el recorrido, como comenzamos, desde la familia, la infancia, la niñez, la formación en los tiempos de adolescencia, la juventud, todas las experiencias en un entorno y contexto diferente, porque tuviste que salir de una aldea a la capital y luego de la capital a una metrópoli, como lo es Inglaterra, y continúas conociendo el mundo, viajando por el mundo. Vamos a viajar. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cómo sientes que el viajar también enriquece tu persona? Sí, 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 sí. Para mí viajar es cultura, porque me conecto con personas de diferente nación, de diferente idioma, ¿verdad? y de diferente manera de ver la vida, pero que en general somos uno solo, el ser humano. Pero me encanta viajar porque conoces de cultura, conoces de desarrollo, de manera de vivir. Entonces, es por eso que me gusta conocer las personas, conoces de alimentación, me encanta la comida diversa, me encanta la ropa diversa, me encantan las lenguas es diferente, me encanta ver los rostros de las personas, creo que esa es la diversidad que amo, ver los rostros de las personas. Entonces, para mí viajar es cultura. Y en cuanto más viajas, más te das cuenta de las similitudes, porque al final del día hay una raza humana que procede de la misma fuente. Así es. Y que cuando estamos separados y que es parte del proceso de maduración, tendemos a olvidar que hay otros grupos diferentes, pero que también tienen valores similares, como la justicia, que hablábamos, el amor, el respeto, ¿verdad? Eso no cambia, porque aunque seamos de una apariencia que siempre amamos, siempre queremos lo mejor para nuestros seres queridos y nuestras amistades, y siempre estamos pendientes de que sea justo y que sea equitativo. Mira, estamos llegando a los 30 minutos, Janet, nos sería, necesitamos muchas horas para podernos poner al día. Y en este momento quiero pedirte que por favor envíes un mensaje a la juventud y a la sociedad. Este mensaje que voy a enviar para la juventud y para la sociedad va a iniciar diciéndote que te ames, que te ames profundamente, que empieces por amarte hasta que te duela, ¿verdad? Porque cuando nos amamos cuidamos de todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando nos amamos nos educamos. Cuando nos amamos aprendemos a ver a través de los ojos de otros. Cuando nos amamos somos solidarios. Entonces, mi mensaje para el mundo es que nos amemos unos a otros. Independientemente de la diferencia que hay entre tú y yo, amémonos. porque al final es una sola raza humana. Muchísimas gracias, Janet, por promover la unidad en la diversidad. Te mando un abrazo cálido, cariñoso y sincero y espero que podamos encontrarnos en persona en un futuro cercano. Muchos besos y éxitos, Janet. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Wani. Hasta luego. Namasté. Namasté. Sawadika. 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 No hablo, No hablo. Nicodote. Sí, No hablo. 石é,